Buenas noches. Dicen que un día se despertó muy triste y muy preocupada porque ya no lo esperaba, ni siquiera deseaba una llamada. Esta noche, cuando el amor se acaba, ¿realmente está seguro o segura de seguir amando a esa persona? Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a Noche de Psicoterapia. Hoy, una emisión especial. Vamos a hablar acerca de cuando el amor se acaba. ¿Será cierto que has dejado de amar a esa persona? ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado acerca del otro. Cuando tu pareja no te ama, ¿cómo saber si te ama o no te ama? ¿Cómo saber si te ama, te desea o te necesita? Pero ahora te toca a ti. Así es. Esta noche vamos a hablar de lo que tú estás sintiendo. Si realmente estás conectada o conectado con tu pareja. Si realmente sigues sintiendo lo mismo o tal vez es costumbre. Más que el amor es costumbre. Así como dicen las canciones. Así que vamos a conversar un poquitito acerca de cuando el amor se acaba. Pero, ¿cómo así comienza el amor? El amor en la relación de pareja. Vamos a hablar de esa relación de pareja. O sea, no comienza de la noche a la mañana. Eso vamos a diferenciarlo. Primero comienza una atracción, un enamoramiento y luego viene el amor. Entonces, miren, se puede acabar la relación en ese enamoramiento, pero también se puede acabar la relación en esa etapa del amor. Entonces, cuando hay atracción, comenzamos con ese enamoramiento. ¿Qué pasa con el enamoramiento? Una gran cantidad de dopamina, mucha euforia, mucho placer. Pero casi al llegar los tres años de relación, los receptores de dopamina pierden su sensibilidad. Es decir, la gente ya no se siente tan motivada, tan eufórica. Ya no existe tanto placer como antes. Y ahí es donde probablemente nazca el amor. Si es que esta pareja se ha encargado de tejer un vínculo profundo a través de la empatía, la amistad, el contacto físico no íntimo, ese respeto, la admiración, se va a generar, pues, esa oxitocina, esa hormona que hace que seamos juntos a esa persona que amamos. Pero amar, recordemos, que es una motivación que se genera en esas razones, en ese fundamento que vamos a encontrar en la otra persona. Es decir, en ese enamoramiento estábamos encandilados por la luz que tenía esa persona. Nos llamó la atención esa persona. Tenía algún poder en las teorías de enamoramiento. Pues se dice que la persona se deja en ese momento atrapar por el brillo del poder que tiene alguna persona. Puede ser un poder estético, una persona para ti, que es guapa. Puede ser una persona que es inteligente para ti. De repente que es buena en el arte, en la filosofía, a nivel académico, económico. Algún poder tuvo que hizo que enganches. Pero luego, más allá de esa admiración, se van tejiendo razones. Y es ahí donde va creciendo ese amor en la relación de pareja. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas ya están dentro de la relación viviendo ese amar. Pero en algún momento experimentan algo. Y dicen que no hay peor soledad que estar al lado de alguien que te hace sentir extremadamente solo. Y cuántas parejas, cuántas personas, se llegan a sentir en la relación de pareja como si fueran un mueble. Como si estuvieran solos en una isla. Porque solamente hay una persona que transita, entra y sale por la casa. Que todo el día está atento a sus cosas. Entonces, en ese momento, se comienza a experimentar esa soledad. Pero también nosotros poseemos un instinto de supervivencia. Y vamos a intentar sobrevivir aquello que nos está incomodando. Aquellas personas que van a tratar de sobrevivir, van a pasar por este proceso. Es que el amor que sentían, la admiración que sentían por esa persona, comienza a decaer. Comienza a extinguirse. Y eso es poco a poco. Y a muchas personas les ha sucedido que a medida que van perdiendo ese interés, un día despiertan y con una tristeza muy grande, y eso lo vemos mucho en consulta, que hay personas que llegan preocupadas, muy tristes, porque dicen, ya no siento lo mismo por mi pareja. Me esfuerzo en amar a mi pareja, pero ya no siento lo mismo. Hay un mal indicador cuando la pareja dice, te quiero como un hermano o como una hermana. Ahora te siento como familia. ¿Y dónde están quedando los otros pilares? Porque hay unas áreas que tienen que estar dentro de esa relación de pareja para que funcione. Porque el simple hecho de haber asumido un compromiso no significa un para siempre. Ahora, las relaciones que no funcionan, pero que intentan mantenerse con un sobreesfuerzo en el tiempo, son relaciones que van a perjudicar la salud física y emocional de la persona. La calidad de vida de una persona se mide por sus relaciones, especialmente por la relación de pareja que puedas tener. Es decir, que si tu relación de pareja es caótica, tu calidad de vida no anda muy bien. Porque qué incómodo llegar a la casa, pero solamente llegas porque no tienes otro lugar donde llegar. ¿Cuántas veces escuchamos personas que se empiezan a deprimir antes de llegar a la casa? Personas que empiezan a dar vueltas, que bajan la velocidad del automóvil antes de llegar a la casa. Porque solamente quieren llegar a descansar. Levantarse temprano, bañarse, irse a la calle. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay muchos motivos para que una relación de pareja pase por esta crisis y hay muchos motivos para que tú hayas dejado de sentir ese amor que anteriormente sentías por tu pareja. Lo primero, vamos a hablar de líbido, esa carga afectiva, que también incluye a esa carga pasional. Se dice que toda persona necesita volcar esa carga de vida sobre objetos. Entonces, ya no está ese objeto. Ese objeto, esa persona en este caso, que estaba en tu casa, en tu relación de pareja, ya no te sirve para volcar tu líbido, para volcar tu afecto, por algún motivo. Le has quitado esa exclusividad y tal vez han aparecido nuevos objetos. Ya le perdiste el interés y ahora quieres volcar tu líbido sobre nuevos objetos. Y eso no significa que sea otra persona. Porque muchas veces se te acaba el amor cuando empiezas a conectar o te empiezas a refugiar, porque no funciona la relación, te empiezas a refugiar en el trabajo, en el deporte, en los estudios. ¿Cuántas personas trabajólicas, adictos al trabajo, cuando tú le preguntas cómo está tu relación de pareja, no quieren responder? Porque esa obsesión, lo único que está haciendo es evadir una realidad. La persona ya no se siente a gusto dentro de esa relación de pareja. Entonces, ¿qué hace? Va a volcar su líbido ahora sobre el trabajo, sobre el estudio o sobre el deporte, o de repente se vuelven padres obsesivos y van a volcar su líbido precisamente sobre los hijos. Ahora, ¿qué señales hay cuando tú ya no amas a tu pareja? Lo primero es una falta de deseo en cuidar a la otra persona. Es decir, la carga afectiva que tenías que volcar sobre esa persona ya no está. Ahora tú te centras más en tus actividades y poco te importa cómo le va a tu pareja. Es más, te centras tanto en tus actividades que en algún momento piensas, incluso lo dices, es que debe aprender a resolver él solo o ella sola sus problemas. Ya mucho tiempo lo ayudé, mucho tiempo la ayudé, así que tiene que aprender a resolver. Ya no te preocupa lo que suceda con su vida, con su trabajo, con su salud. Empiezas a decir algo, ¿no? Asume la responsabilidad porque tú ya estás grande. Entonces, esa falta de deseo de cuidar a la otra persona recordando que cuidamos aquello que es valioso. Entonces, cuando hay ese amor, cuidamos a nuestra pareja. Le damos ese sustento afectivo, la protegemos del daño, estamos resguardando su integridad. Pero cuando el amor se te va muriendo, ya no te importa lo que suceda con ella, ¿no? Es esa responsabilidad individual. Asume tu responsabilidad frente a tus acciones, frente a tu vida. Y te enfocas más en cuidarte, en protegerte. Ahora, está bien cuidarte, pero en una relación de pareja se comparte eso. Por otro lado, más allá de esa ausencia, el deseo de cuidar a tu pareja, no estamos hablando aquí de cargar a tu pareja, sino de cuidar. Hay otra señal. Que esa carga de atracción sexual, de atracción erótica, ya no existe. Ya no sueñas con pasar una noche con tu pareja, con acariciarla. Ya no te llama la atención. Entonces, la intimidad se da solamente para cumplir o por necesidad. Y puedes pasar semanas sin hacerlo, puedes pasar incluso meses sin hacerlo, porque sencillamente ya no te importa. Lo estás haciendo como para que la otra persona no se sienta mal. Y eso, eso lastima mucho, porque si tú estás viviendo esa etapa y tu pareja se da cuenta, no hay nada más duro que sentirse ignorado en el área de la intimidad. Que solamente estén contigo por cumplir para que no te sientas mal. Eso sería algo así como para que no te mueras de hambre. Y hay que estar atentos a eso. La otra señal que vamos a encontrar cuando ya se te acaba el amor es que ya no admiras. No admiras a tu pareja más. Además, comienzas a compararlo con logros de otras personas. Lo que anteriormente a ti te parecía fantástico. Esas actividades, deporte, intereses. Ahora te pareces rutinario y aburrido. Es más, empiezas a mirar a tu pareja como si fuera un niño o una niña. Recordemos que nos enamoramos de un poder, pero ese poder ahora ya no te importa. Ya no te llama la atención. Te parecen cosas simples. Y por otro lado, ¿qué otra señal más encontramos? El respeto. O sea, a ti ya no te importa lo que le hace sentir bien o mal a tu pareja. Igualito lo vas a hacer. Tu pareja te puede decir, me siento mal cuando hablas así, cuando dices esto. Y poco te importa. ¿Por qué? Porque ya no estás respetando las normas de vida de tu pareja. Entonces, son situaciones, son señales que van apareciendo, que lo único que están haciendo es demostrar tu desinterés y señalar que esa llama del amor ya se está extinguiendo. También tienes una gran indiferencia hacia lo que hace. No te interesa, mira, si tu pareja está chateando con otra persona, si sale con amistad del sexo opuesto, si tiene un amigo o una amiga de extrema confianza con quien incluso amanece, se pasa largas horas chateando, ya no te interesa. Ya te da lo mismo. Es más, muchas personas cuando ya no aman están esperando como alguien que los rescate. Alguien que los separe. Y yo te voy a dar un consejo, no esperes que alguien te separe. Asume la responsabilidad como una persona madura. Si tú ya no amas a tu pareja, si tú en el transcurso de este programa descubres que ya no amas a tu pareja, tienes que tomar esa decisión. Algo más que se experimenta cuando ya no amas a tu pareja es que sientes que hablar con él o con ella ahora te quita tiempo. ¿Te parece aburrido? ¿Te parece absurdo las cosas que comienza a contarte? Si llega y te cuenta entusiasmado o entusiasmada de su trabajo, estás mirando el reloj, estás pensando ¿a qué hora va a empezar tu programa preferido? ¿A qué hora vas a salir? ¿A qué hora vas a almorzar? Entonces, esas señales debes tomarlas en cuenta. Y así, como comienza a incomodarte la conversación que esa persona inicia contigo, su presencia también comienza a incomodarte, te va a molestar. Cosas que antes no tomabas en cuenta. Cuando ya se te está acabando el amor, cosas que antes para ti ni siquiera significaban algo, ahora sí, te empiezan a molestar. Ahora sí, te das cuenta de su olor, sientes que tiene un olor que no te gusta mucho, te molesta su aliento, te molesta cómo come, si hace sonido, te molesta su risa, ahora sí te fijas su desorden, estás buscando algún pretexto para reclamarle. ¿Sabes por qué quieres reclamar a tu pareja? ¿Sabes por qué estás buscando cualquier pretexto para señalarlo? Porque no puedes aguantar esa frustración. Ese enojo que comienzas a sentir contigo mismo, ahora lo proyectas, lo lanzas sobre tu pareja. Quieres que resuma lo que dice. Entonces tu pareja te está hablando y te dice, por favor, directo al gran. Y sobre todo, esto lo vemos muchas veces, te molesta si tu pareja te pregunta dos o tres veces. Y se lo dices. Es que no me preguntes tanto, ya te lo dije una vez y punto. Y esto realmente es un desaire. Esto ya se configura como un maltrato. Y no es necesario llegar a este punto, estar maltratando a la pareja. Hay un también distanciamiento físico. Cuando tú sientes que ya no está el amor como antes, ya no te gusta caminar tomado de la mano. Te das cuenta porque inmediatamente te sueltas, ahora sí sientes el sudor de sus manos, sientes que aprieta muy fuerte, no soporta su abrazo. Muchas parejas dicen, no, es que suda mucho, o me abraza muy fuerte, ya no se encuentra un futuro con esa persona. Y esto, ¿cómo lo vemos? Que muchas veces la pareja te dice, ¿por qué no compramos algo? Y empiezas a dar vueltas al asunto y sencillamente no quieres asumir esa responsabilidad de comprar una propiedad, de comprar un automóvil, porque no te imaginas en un futuro con esa persona. Te molesta que te llame seguido. Te incomoda cuando suena el teléfono, cuando reconoce su número. Pero también empiezas a decir, te amo por compromiso. Y aquellos detalles, esos detalles que antes te sorprendían, que antes te hacían, pues, alegrar, ahora te parecen cursis. Además, te parecen cualquier cosa, te regala algo y lo dejas ahí en el cajón, lo dejas en la mesa. Le prohíbes, muy sutilmente, que te busquen al trabajo. Y ¿sabes qué pasa cuando se te va acabando el amor? Aquí hay otra señal más. Que a tus amigos le conversas de todo, les hablas de todo, menos de tu pareja. Puedes hablar de tus logros laborales, puedes hablar de tus hijos, puedes hablar de tus proyectos, pero no mencionas para nada a tu pareja. Y te vistes, te perfumas, ya no para tu pareja, sino para impresionar a otras personas. Y hay un indicador, también interesante, que le empiezas a pasar mejor con tus amigos que con tu pareja. O sea, cuando tú te alegras porque llegan los fines de semana y te vas a encontrar con tus amistades y prefieres que tu pareja se quede en casa, ahí también el amor se te está acabando. Porque uno de los pilares importantes en la relación de pareja es la amistad. No hay mejor amigo o amiga que la pareja. Entonces, cuando tú le quitas esa exclusividad, tienes que revisarte. Te incomoda, cuando llega, te quita la paz. ¿Y qué haces? Te pones a dormir, te pones a hacer cosas, o sencillamente, cuando te comienza a hablar, me duele la cabeza, me duele el estómago, tengo náuseas, creo que tengo fiebre. Son algunos indicadores, algunas señales, que por ahí, te van a decir que estás dejando de amar a tu pareja. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esto? Hay que desarrollar habilidades. Primero, vamos a ir por ese lado de la conciliación. Vamos a ver si de repente estás enojado, decepcionada, y tal vez por ahí se pueda arreglar algo. Y en la segunda parte, te voy a dar, pues, te voy a hacer una pregunta, quiero que tengas lápiz y papel para que vayas tomando nota, porque siempre interactuamos aquí en el programa. Y te voy a hacer una pregunta. Y cuando la respondas, tú vas a saber si tienes que terminar o continuar. Es una pregunta que es fuerte. Es muy fuerte. Pero cuando tú mismo, tú misma respondas a esa pregunta, nadie más que tú va a saber si debe continuar o no con esa relación de pareja. ¿Cuándo terminar la relación de pareja? De primero, cuando se pone en peligro tu integridad física y psicológica. Cuando tu pareja te expone al peligro físico o psicológico inmediatamente. La retirada. Cuando una persona saca lo peor de ti. en ese momento ya nos damos cuenta que tú ya no estás amando, estás necesitando o estás deseando. Porque si esa persona saca lo peor de ti y es una persona tóxica y tú no puedes amar lo tóxico. ¿Y qué puede ser lo peor de ti? Ese enojo, esa rabia que de un momento a otro actúes con enojo, con desprecio o que saques pues una crisis. Una crisis de ansiedad. Entonces que de un momento a otro también te deprimas. Si saca esa fragilidad, si saca lo peor de ti ya es momento de tomar una decisión. También cuando lo has intentado lo suficiente. Antes de tomar la decisión de una separación debes intentarlo lo suficiente. Siempre y cuando no se involucre tu salud física o psicológica. Inténtalo. ¿Por qué? Porque si tú te separas sin haber intentado lo suficiente vas a dar paso a un proceso muy doloroso que son las dudas y el arrepentimiento. ¿Cuántas personas en consulta vienen por un proceso de dudas? No sé si hice bien en separarme o se arrepiente. ¿Cuándo ya es momento de alejarte? ¿Cuándo te das cuenta que has perdido el tiempo? ¿Cuándo has invertido más de lo que has podido recibir? ¿Cuándo no justifica lo que hace esa persona con todo lo que tú has entregado? en cierta ocasión te dije ponle un precio un precio a tu hora de vida. ¿Cuántas horas inviertes en esa persona? ¿Has ganado algo? Por lo menos has ganado en afecto has ganado en felicidad has ganado en compañía compañía porque si no has ganado nada estás perdiendo el tiempo. Has hecho la peor inversión de tu vida. ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Cuando se acaban los tiempos del amor. Cuando se acaba el tiempo de esperar cuando se acaba el tiempo de tolerar muchas veces como un tonto como una tonta y cuando se acaba el tiempo de encontrar esas razones pasaste tiempo buscando y ya no hay más razones no hay nada que te diga aquí hay algo que pueda florecer. Cuando despiertas de la esclavitud del dominio y te das cuenta que todo este tiempo fuiste un sirviente en ese momento también hay que tomar la decisión porque una relación no es esclavitud. Y ahora están preparados para la pregunta para saber si ya es momento de terminar esa relación de pareja para no engañarnos más. Quiero que en ese momento te fijes ¿cómo está tu relación ahora? ¿Eres feliz o no eres feliz en tu relación de pareja? ¿En este momento estás conforme con la forma de ser de tu pareja? ¿Estás a gusto con su forma de ser? Especialmente en los peores momentos mira y sabiendo todo eso de tu relación en la actualidad sabiendo todo eso de tu pareja ya conociendo a tu pareja tal y como es sabiendo todo lo que has llorado todo lo que has sufrido todo el malestar experimentado si pudieras retroceder en el tiempo ¿tomarías la decisión de iniciar una relación con esa persona? Con todo lo que conoces de tu pareja con todo lo que has vivido si tuvieras que volver a decidir ¿decidirías iniciar una relación con tu pareja? Ahí ahí está la respuesta ahora si tú dices que no o sea si tú en este momento dices no ya conociendo como es conociendo todo lo que me ha hecho no volvería a decidir lo mismo entonces necesitas dignidad madurez y honestidad para tomar una decisión dignidad madurez y honestidad para tomar la decisión porque no te puedes seguir engañando no puedes seguir llorando tanto tiempo sobre todo sobre todo escúchame esto no te puedes condenar a mentir y a mentirte a ti mismo porque la mentira no te va a llevar a experimentar felicidad lo único que va a ser la mentira es hacer que soportes a alguna persona es hacer que te conviertas en un esclavo emocional y el esclavo termina odiando a su amo pero por qué se te hace difícil terminar esa relación mucha gente dice no sé si es costumbre o es amor amor son razones costumbre es la zona de confort está todo aclarado costumbre o amor amor son razones tú tienes justificativos razones para estar con ella si no las hay es costumbre y qué es la costumbre es la zona de confort es la zona de la cobardía es la zona de las personas inmaduras que no quieren tomar una decisión y sobre todo en la zona de confort las personas inmaduras siempre le echan la culpa a la pareja siempre son las víctimas y es la pareja la causante de su infelicidad entonces si lo tuyo es costumbre y no es amor sal de esa zona de confort porque en esa zona de confort lo único que estás haciendo es repetir y repetir la misma historia hasta desgastarte hasta perder tu dignidad tu creatividad sentirte menos inteligente menos valiente escapa de la zona de confort porque la zona de confort es repetir para morir para morir psicológicamente en esta zona de confort se da pues esa personalidad autodestructiva la poca valía personal si lo tuyo es costumbre deja de culpar a tu pareja deja de culpar y sale en ese momento y hablemos de los ciclos que es ese acto repetitivo un ciclo te va a servir para aprender una lección pero si tú repites el mismo ciclo es un ciclo patológico si no sales por tu cuenta propia la vida te va a sacar de ese ciclo mira si tú no tomas la decisión de salir de ese ciclo de sufrimiento la vida te va a sacar con sufrimiento con más dolor para que aprendas la lección porque prolongar prolongar el sufrimiento solamente por comodidad en el tiempo va a generar mayores conflictos pero probablemente a la gente le duela terminar una relación de pareja ¿por qué? porque implica aprender a vivir sin esa persona y sobre todo aprender a vivir contigo mismo que tú ya no amas a tu pareja tú te has dado cuenta que no amas a tu pareja pero te da miedo vivir contigo porque tienes un mundo vacío un mundo que no significa nada un mundo que no te divierte un mundo que no te apasiona entonces prefieres quedarte invadir el mundo de la otra persona y sobre todo culparlo mira quedes honesto quedes honesto cuando ya no amas a tu pareja pero te quedas ahí en tu costumbre en tu zona de confort invadiendo la vida de tu pareja y ¿sabes qué? así como tú mereces felicidad y mereces alguien que te ame esa persona también lo merece esa persona no merece a un fantasma esa persona no merece que la mienta pero ese miedo pues el miedo es el temor ante una amenaza actual miren que bonito como nos va explicando ¿no? hay miedo a terminar ¿y miedo a qué? miedo hay un temor a algo actual ¿y qué es lo que se presenta en la actualidad? ¿tú? ¿tú? ¿tu vida? ¿tu soledad? entonces pregúntate ¿por qué crees que no podrías sobrevivir sin tu pareja? tal vez porque dependes de algo dependes de dinero dependes de aprobación te sientes culpable vas a tener que trabajar en eso vas a tener que romper tus cadenas esas ataduras mentales hay personas pues que no se van a querer separar a pesar de que ya lo saben por ese miedo a la soledad por ese miedo el que dirán algunos van a decir algo yo no me separo por lástima y dime una cosa ¿no será caso que careces de lástima por ti mismo? porque si llevas años quejándote y no haces nada por ti es porque es porque careces de autocompasión careces de un amor propio careces de un instinto de supervivencia y yo sé que tienes miedo es probable que tengas miedo pero dime algo ¿acaso no te da miedo envejecer con quien no amas? ¿acaso no te da miedo eso? envejecer viviendo la mayor soledad envejeciendo con alguien con quien ya no quieres estar desde hace mucho ahí te lo dejo piénsalo ese es mi consultorio tu consultorio nuestro consultorio un espacio diseñado para que puedas superarte a través del conocimiento científico que te proporciona la psicología pide tu cita a través de whatsapp a través del 9957 9722178 en ese lugar vas a convertir esa historia en un triunfo toma nota por favor porque las cosas hay que hacerlas con calma ¿por qué? porque así como tú te metiste en una relación de pareja que es una decisión de adultos terminar la relación de pareja también debe debe hacerse como una persona adulta madura buscando tu bienestar y el bienestar de la otra persona eso significa terminar sin romperle el corazón a la otra persona porque aquí no puede ser una persona egoísta que solamente piense en sí misma y diga no yo quiero estar bien y poco me importa lo que vaya a vivir esa persona no hay que ser gente sobre todo hay que ser gente incluso la manera como tú terminas una relación va a hablar mucho de ti si bien es cierto hay situaciones en las cuales hay que salir volando por tu integridad por resguardar tu seguridad pero en otras hay que hacerlo bien yo les recomiendo si hay una conversación porque de repente se dice viven juntos procurar que esa persona también quede bien oye eso de terminar el final quitando todo haciéndole daño social incluso eso no funciona hay que ser bien maduritos para terminar una relación de pareja aquí también nos preguntamos por qué ya estaba seguro o segura de terminar pero por qué lo estás pensando tanto por qué le das tanta vuelta al asunto y mucha gente le tiene miedo a la reacción que podría tomar la pareja cuando tú le dices la verdad entonces si tú conoces a tu pareja y sabes que es capaz de hacer un escándalo sabes que es capaz de reaccionar mal debes estar preparado debes estar preparado a entender dejarle entrever de que esta decisión ya la conocen otras personas de que cuentas con el apoyo de la familia esto es importante esto es importante al momento de separarse y esto esto no se puede tomar así porque sí no sabemos cómo va a reaccionar esa persona así que más vale prevenir decirle que ya estás enterado si por ahí hubo alguna discusión ir acompañado eso sí que nadie intervenga si no es necesario pero que esa persona se entere que hay alguien que te espera o de repente decirle mira voy a hablar rápido son unos minutos tengo que salir con mi papá con mi mamá me están esperando mis hermanos pero que sepa en ese momento que hay alguien nadie mejor que tú para conocer a tu pareja que por qué muchas personas también temen decírselo a la pareja por miedo a quedar mal por miedo a que la pareja lo haga quedar mal o la haga quedar mal con los demás muchas personas utilizan la venganza en la ruptura entonces lo primero que hacen es regar chismes entonces eso da miedo así que tienes que ser puntual y procura que cuando tú te vayas a separar no te estén asociando con otras personas también te puede dar miedo a terminar y le vas a dar muchas vueltas por una gran indecisión y una gran inmadurez tal vez ya apareció otra persona pero tú aún no te decides esto sí es triste esto sí es triste porque estás en una etapa donde tú no sabes qué es lo mejor para ti entonces aquí yo te daría un consejo ni con uno ni con el otro contigo hasta que termines de madurar no sentir lástima nunca se debe sentir lástima hay que sentir respeto por la pareja tienes que valorar a esa persona recordarle lo valioso que es y más parte de la conversación puede ir en eso yo siempre he valorado tu madurez sé que lo vas a entender ahora se te va a ser difícil si tú dependes económicamente o sea si tú tienes conveniencia por algunos bienes por algunas cosas obvio que se te va a ser difícil le puedes dar muchas vueltas a esta decisión también aquí marca mucho esa moralidad y esos principios religiosos el miedo a qué van a decir en la congregación qué va a decir la familia oye pero ni la congregación ni la familia está en esas noches de soledad que tú vives entonces aquí no opina nadie enfócate enfócate en lo que tienes que hacer enfócate en lo correcto no te sigas haciendo daño y no sigas haciendo daño a la otra persona y aquí no vale el autoengaño el conformismo no es que todavía hay algunas cosas buenas que tiene es que en una relación de pareja no basta con que sea buena o no basta con que encuentres algunas cositas buenas o sea tienes que sentir una profunda admiración por tu pareja una profunda atracción pero no vale con que hay algunas cositas buenas todavía y ese fondo musical no se está recordando que la distancia no es impedimento para que podamos charlar a través de la consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva esa sesión psicológica puedes recibirla a través de Skype Viber Imo Whatsapp o Facebook pide tu cita a través del 995722178 si es que vives aquí en el Perú pero si vives fuera del Perú tienes que marcar más 51 y luego 995722178 toma nota por favor cómo terminar la relación bien primero tienes que aprender a decidir por un instinto de supervivencia aquí se trata ya no ya no de escuchar tantos complejos sino de escuchar el instinto de supervivencia no de escuchar a los demás ¿por qué hablo del instinto de supervivencia? porque te expones al peligro mientras tú estés dilatando una decisión porque mientras tú en este dilatar la decisión vas hiriendo el ego de tu pareja mayor va a ser el sentimiento de venganza porque esa persona se va a sentir desvalorizada hazlo también por un principio de realidad mira para poder tomar esta decisión para poder terminar necesitas enfocarte en un principio de realidad en un principio de madurez te pregunto a ver para ayudarte te pregunto la relación la convivencia que tienes hasta ese momento ¿te gusta sí o no? a ver respóndete aquí no hay sí pero porque ya sabemos que el pero es una inmadurez esa relación de pareja que tienes ¿te gusta sí o no? ¿eres feliz o no eres feliz en esa relación de pareja? ¿quieres seguir viviendo lo mismo? si tus respuestas son no actúa como una persona madura y no te engañes no es no no existe no pero es buena no señor tú vas a tener que madurar tú no vas a estar como las personas inmaduras indecisas tú tienes que ser sincero contigo mismo salir de la zona de confort es madurar es aproximarnos al principio de realidad sí o no lo tomas o lo dejas ¿bien? ahora si te vas a separar descontinúa pues esas actividades que normalmente una pareja realiza o sea si tú ya estás decidido o decidida a separarte ¿cómo es posible que hasta el día de hoy sigas besando sin amar a esa persona sigas teniendo intimidad sin amar a esa persona sigas durmiendo en esa misma cama sin amar a esa persona? o sea necesitas ese distanciamiento poco a poco distanciarte para que se vaya habituando para que se vea acostumbrando a la idea de estar sin ti aproximarlo poco a poco a ese desenlace y deja de invertir tiempo y acciones en una relación que ya quieres terminar porque esa es la mentira más grande y la trampa más grande que te hace estás a punto de separarte y estás comprando un automóvil estás comprando un departamento lo único que eso está haciendo es unirte más a esa persona así que aquí hay que ser serios aquí hay que tener decisiones maduras ahora ¿cómo decirle a esa persona que ya no la amas? elige un momento apropiado aquí no solamente piensas en ti y porque se te ocurrió vas y le dices oye ¿sabes qué? vamos a terminar no no elige un momento apropiado nunca lo hagas si es que esta persona ha tenido un día difícil no lo hagas no lo hagas si tiene algún problema en su trabajo si hay algún problema con sus familiares pero sobre todo no lo vayas a hacer un domingo no lo vayas a hacer un sábado no porque tiene mucho tiempo o sea trata trata de hacerlo dentro de la semana para que ella pueda continuar con sus cosas con sus actividades y ustedes se van a dar cuenta después les voy a explicar algo después que pasen estos días como esto del tiempo los días de la semana juegan mucho en decisiones que se toman los que han escuchado mis conferencias cuando hablamos de estrategias en toma de decisiones saben que los días de la semana influyen mucho así que no puedes hacerlo un fin de semana hay mucho tiempo para una reacción ¿ok? entonces esto es muy delicado señores esto es muy delicado hay que saberlo decir pero también saber elegir el momento tienes que hacerlo ¿ok? en privado jamás le digas eso frente a amigos jamás se lo digas en una en una reunión no tienes por qué destruir socialmente esa persona siéntate frente a frente esa persona recuérdale mira yo valoro el tiempo que hemos pasado juntos aprecio todo pero lamentablemente no me siento cómodo no me siento cómoda con esto y no quiero engañarte no hay otra persona sencillamente no siento lo mismo y no mereces estar con alguien que no te ama ahora pero si tú ves que esa persona tiene reacciones que te pueden poner en peligro así tendrás que hacerlo a través de una llamada a través de una llamada a través de un mensaje porque cada caso requiere sus métodos hay lugares miren que son específicos para poder decir en la casa especialmente especialmente si se trata de enamorados se lo vas a decir en su casa para que se quede ahí y tú tengas el pretexto de retirarte porque imagínate que son enamorados y se lo dices en tu casa no se va a querer ir se va a quedar ahí entonces procura que sea en su casa entonces tú le dices mira ya es tarde ya me tengo que ir y me esperan mis familiares entonces procura hacerlo bien es más si está en su casa se va a sentir protegido ayudado va a ser consolado por la familia sé puntual y sin mucho rodeo ¿sí? un poquito de palabras ¿no? comprendo te aprecio pero nada de rodeos nada de cuentos muy largos nada de culpar escúchame bien si tú te vas a separar ya no vale la pena culparlo ya no vale la pena ser hiriente no vale la pena sacar cosas en cara ¿por qué? porque si tú caes en esto la culpa la otra persona se va a defender y eso va a extender la conversación te vas a llenar tú de culpa y se va a extender esto se va a convertir en una negociación y al final no vas a poder alejarte de esa persona no culpar no ser hiriente directo al grano no hay besos de despedida hazlo por su bien especialmente no hay contacto físico no hay abrazo de despedida te levantas y te retiras porque muchas personas en ese momento al sentir nuevamente el contacto físico de la pareja se ponen a llorar caen en una crisis te pones de pie media vuelta y te retiras ten mucho cuidado recordando la delicadeza de esta situación recordando que la mayoría de crímenes son pasionales porque en ese momento no se controla nada así que a seguir todas esas pautas si no saben cómo hacerlo bueno pues pedir asesoría profesional hemos llegado al final del programa muchas gracias por haberme acompañado gracias a todos por los comentarios gracias por tantas muestras de afecto y seguimos conectados nos vemos la próxima semana y como de costumbre como todos los jueves ya sabemos qué es lo que viene quiero que se pongan así de ladito porque qué es lo que viene viene ese abrazo grandísimo grandote desde el alma y un besote inmenso también desde el alma para todos ustedes nos estamos viendo la próxima transmisión se me cuidan feliz descanso hasta la próxima no encuentro aquí la aplicación muy bien besos para todos chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños como esas horas lindas las niñas ni siquiera que se pasean que se pasean los viajam y ni siquiera que se acorde